Ahora en Reynosa, la infraestructura hospitalaria más grande de la región y la más alta tecnología en servicios médicos. Así como un equipo de especialistas altamente capacitados, dispuestos a ofrecerle la atención que usted y su familia merecen. Cristus Muguerza Reynosa, ahora más cerca de ti. Realizará municipio programa de vialidad y pavimentación. Firma convenio con Banobras por 250 millones de pesos. Causa polémica, reglamento de tránsito, pues lo consideran absurdo. Reconocen trayectoria de Valentina Alasraqui, recibe con decoración dama de San Silvestre Papa. Gladiadores de San Luis, a punto de llegar a la liguilla del fútbol mexicano. Y en los espectáculos, Juanes cambia el odio por el amor. Hola, ¿qué tal? Esto es HCN, La Verdad Sin Reservas. Hoy es lunes 27 de octubre y los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Luis Orlando Sánchez. Bienvenidos. El gobierno municipal de Reynosa y Banobras armaron un convenio para realizar obras de vialidad y pavimentación. Vamos con esta información que nos preparó nuestra compañera Verónica Cruz. Con el propósito de impulsar el Programa Integral de Vialidad y Pavimentación, el municipio de Reynosa firmó un convenio con el Banco Nacional de Obras, con el cual la institución crediticia le otorga al municipio un préstamo por 250 millones de pesos. El documento fue firmado por el presidente municipal, Óscar Lúber Gutiérrez, así como por el subdirector de financiamiento de Banobras, Armando Jarque Uribe, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Ricardo Gamondi Rosas. Guillermo Acebo Salman, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Reynosa, dijo que este convenio permitirá al municipio llevar a cabo la pavimentación de casi un millón y medio de metros cuadrados en más de 70 colonias. La meta, terminando nuestro programa de Banobras, será aproximadamente un millón y medio de metros cuadrados, que será el 50% del trienio ya logrado con este crédito. El presidente municipal de Reynosa agradeció a Banobras, al gobierno del Estado y al Congreso local, el apoyo para este crédito. Con imágenes de Jesús Martínez para HCN, Verónica Cruz. Bueno, con este convenio se beneficiarán cerca de 70 colonias, así lo informa Guillermo Acebo Salman, secretario de Obras Públicas. Continuando con más información, lo que sigue causando polémica es el reglamento de tránsito, esto por ser considerado absurdo. No crear un reglamento que fuera recaudatorio, sino un reglamento de concientizar a la población. Pero si nos ponemos también a pensar cuánto será el tiempo suficiente para que la gente se concientice, ahí entraríamos también, sería un debate. Aquí el alcalde está proponiendo un año para concientizar a las personas, tanto regularizar tu situación en cuanto a tu licencia, tu falta de documentos de tu vehículo. La periodista Valentina Lasraqui recibió la condecoración Dama de San Silvestre Papa en la Anunciatura Apostólica de la Ciudad de México por su labor como enlace entre el Vaticano y la Comunidad Católica Mexicana. La corresponsal de Televisa en Roma, Italia, obtuvo el reconocimiento por parte del cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, quien destacó la trayectoria de la comunicadora al estar presente en los momentos cruciales de los últimos años en la vida de su santidad Juan Pablo II y del inicio del papado de Benedicto XVI. Presidió el acto de anuncio apostólico en México, Cristófe Pierre, ante la presencia de la primera dama Margarita Zavala de Calderón y el titular de Noticieros de Televisa, Joaquín López Dóriga, el jefe de corresponsales de la misma empresa, Leonardo Kurchenko, además de la periodista Lolita Ayala, entre otros invitados y amigos. Lasraqui, por su parte, dijo sentirse muy honrada por la distinción y agradeció al cuerpo diplomático, a su empresa y en especial a la memoria del pontífice Juan Pablo II. El reconocimiento a la periodista fue designado el año pasado por el Papa Benedicto XVI, sin embargo, su entrega fue pospuesta, ya que la Constitución mexicana refiere que cualquier distinción que reciba un con nacional por parte de un gobierno extranjero debe ser aprobado por el Poder Legislativo. Esta información es de nuestra compañera Irma Idala Cerda, de Horacero, Nuevo León.